A ver, ahí está. Ahí está, chupen cartas, chupen cartas. A ver. ¿Quién empieza? Yo. Ah, vale. Es que va más rápido, tío. Hubiera tardado ocho años ahora. Sí. Ahí está. Hostias. ¡Bof! ¡Ojo, eh! No, tengo que robar. ¡Ey! ¡Cambio de color! ¡Vamos! No, hombre, no, pero no puedo ser azul. Tienes que chupar. A chupar, a chupar. No, no, a ver, chupo dos. ¡Uy! ¡Eh! ¿Cómo es que yo me chupo cuatro? Porque he tirado, en plan, he robado y me ha todo tirado. En plan, he estado puesto que si tienes cartas útil la tienes que tirar. Pero, ¿y no puedes quitar eso? En plan, para que sea opción. Sí. Ahora sí. Bueno, no, no, no. Así. ¡Eh! ¡Hostia! Vamos a acabar todo. Me cago en la hostia. Pero, ¿y yo qué hago? ¿Por qué no me deja tirar? ¡Ay, ocho, dos, cinco! ¡Oba! ¿Por qué no me deja tirar? Sí, ¿no? No me ha dejado. He querido tirar la una que tenía yo igual. ¿Choca a los seis? ¡Los seis! Yo no sé qué es eso de choca. Yo tampoco, ¿eh? Cuando hay un seis encima de la carta que tienes un seis, tienes que dar la S. Si no, o sea, es como un choca a los seis. En vez de un choca a los cinco. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Para darle el turno a alguien. ¡Ah! Joder, verga. Pues... Bueno, claro. Tapato hoy. Así me viene a mí otra vez. Ahí, tapato, tira. ¡Ay, mierda! Te ha hecho el lío, ¿eh? Me ha hecho el lío, me ha hecho el lío. La verdad. ¡Ay! No pasa nada. No, pero te he hecho las flechas, tío. Y me sacasteis a mí una encima. Vale, vale. ¿Cuántas cartas tienes, Axo? Cinco. Cinco. Pues toma dos. ¡Toma! ¡Toma, perro! De gratis. O sea, por la cara. De regalo. ¡Toma, el karma! Me cago en la... Eso es cierto. Eso se llama karma. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Por qué lo que no? La tienes y está el otro con... No, no, pero tenías cinco. ¡Ala, la, 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 la! ¡Odiós! Bueno, Axo ahora mismo me gana en cartas. ¡Hostias! Esto va para mí. Lo sabía, tío. Sabía que esto venía para mí. ¿Tú sabes que me cae a mí? No, no, venía para mí. Axo y te mueres, ¿eh? No, me da un infarto. Axo, estamos en paz, ¿eh? Este juego es entre tú y yo. Ya ves, o sea, estamos jugando a ver quién tiene más cartas. Porque vamos... No, no, espera, que me sumo yo también. Espera, espera, que viene un polo de... Polo de envidia, polo de envidia, quiere jugar. ¡Ay, Dios mío! Tienes que estar atento, en plan, cuando salga un seis encima... Igual que ahora, mira... Toma. Ahora chupa, Pol. Pero ¿y cómo se sabe? Yo siempre veo mi mano arriba del todo, ¿eh? Siempre es la mía. No, no, pero son tres manos, en plan. El que no la ponga, chupa. Ah, que encima yo. Ah, bueno. Bueno, la vida es esto, Pato. La vida es lo que te pasa cada vez que ves un margen. A ver, ¿yo qué hago? Pues he hecho esto, por ejemplo. Cuidado eso, que puede venir para más... Para dos, más cuatro. Se viene, creo, ¿eh? Se viene. Y me los como. Y elige, no, no, creo, elige. ¡Ay! ¡Ay, elige, Arojin! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Papol, papol, papato! ¡Papol tiene menos! Claro, sí. No, no, no. Ya, pero es que son seis. Bueno. Hoy perdemos amigos, no pasa nada. Pato, te has empatado conmigo. Bueno, no. Pato, se ha empatado, ¿eh? Cuidado. Está empatado, claro. Empatado. 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 Superball. Tiene más cuatro. Hay algo que se viene por ahí. Se viene, se viene. Me las zampo, pero vamos. Espérate. ¡Oh, el cameo de sentido! ¡Y lo bloquea! ¡Lo ha bloqueado! ¿Quién se la come? No, 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 no. Ah, no, no, queda anulado, queda anulado. Ah, claro, claro, de verdad, con el bloquear se la ha saltado. Pero te ha comido las dos. O sea, si le das al anular, ¿puedes bloquear las seis que te iban a comer? Es como el meme, ¿sabes? El... ¡Eh! No, no, no. Como el meme. Se ha ayudado, tío. Ahí. Lo que pasa en uno, se queda en el uno. Si me cago en vuestras muelas, pues está todo bien. Y uno. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Qué pena que no haya intersecciones, tío. Tengo un mazo de cartas repetidas. Cambia el sentido. Vale. ¡Hostias! Vale, aquí se me ha liado un poco, pero bueno. Se te ha complicado la cosa. Sí, un poquillo. Ah, la hice voy a saltar. Vea, te dejo yo tirar. ¡Oh, no! ¡Eh! Te dejo tirar. He sido yo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es que lo sabía, tío. Yo estaba cogiendo agua. O sea, que matillo. ¡Wow! Tiene que estar atento a esperar eso en la partida, eh. Es que hay que estar muy atento, eh. Está guapo, sí. Tiene que estar muy atento. Esto es por obligación. Pura obligación. No, eso no es obligación. Eso no es obligación. Es purísima obligación. Eso no es obligación, Aro. Sí, porque si no tenía que robar y vete tú a saber. Claro, por eso mismo. Pues no juegas. ¡Ah, mierda! El karma. Así quiero, ¿no? Oblígame, perro. ¿Te imaginas que ahora lo cambia con un 4 de estos? Un más 4. De verdad, eh. ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pol tiene hambre! ¡Pol tiene hambre! Me cago en la hostia. ¡Pol tiene la baraja! Me cago en la... Me cago en mi vida. ¡Pol tiene cartas! ¡Mi edad! Estoy en lo mismo, eh. Yo también me estoy chupando todo el rato cartas innecesarias, la verdad. Vale, igualamos. Sí, igual hemos puesto los timelines. ¡Ay! Le deja... ¡Uh! Claro, es que no tenía amarillo. A la verga. A la vuelta. La real vuelta. A la verga. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Toma. ¿Qué tal? No lo sé. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Pues a mí... A mí no me lo has dicho para... Vale, voy... Voy a igualar. ¿Qué es esto? ¡Hostia! Te la he devuelto, tú. ¡La vida! ¡Fuck! ¡La vida, Chorica! ¡Chorica! ¡La vida! ¡Me cago en la hostia! ¿Cómo va? ¡La vida, Chorica! ¡No se lo esperaba! ¡Uno otro más! ¡Toma! ¡Uy, va! ¡La vida! ¡No, no lo he visto! ¡La vida se balancea! ¡Uah! ¡Karma! ¡Instant Karma! ¡Muy buena balanza tiene! ¿Sí? Pues espera que... Espera que... ¡Dale, dale, dale! ¿Sabes lo que es Instant Karma, no, Pato? ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Lo sabía, tío! ¡No, lo ponemos! ¡No, se lo ponemos! ¡No, lo ponemos! ¡No, lo ponemos! ¡Qué hijo de puta! ¡Te lo he devuelto! ¡Ah, no lo conozco! ¡Hostias! ¡Se me ha escapado este botón! ¡No, no, no! ¿No puedo elegir otra carta? ¡No, ya tardé! ¡Ah! ¡Se ha elegido solo! ¡Prometo que se ha elegido solo, Paul! ¡Ya ha elegido! ¡Polo! 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 ¡Vuelve! ¡A igualar! ¡Qué cojo en la hostia! ¡Hay que igualar la partida! ¡Sí, ya! ¡Ey! ¡Uy, dirige! ¡Joé! ¡No! ¡Uy, lo! ¡Oh, oh, oh! ¿No ha sido? La verdad que no he entendido yo esa jugada, eh Lo que pasa es que ha tirado el más dos a Paul Pues le ha tirado el más dos de vuelta Y ha tirado el más dos ¡Ah! No, ha tirado el más dos de dirigir ¡Uy, uy, uy, uy! Pensaba que iba a poder hacer una jugada maestra, eh La verdad Bueno, Axo, jugadas maestras Sí, la maestra Toma ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa sí que es jugada maestra! ¡La anulo! ¡La prohíbe! ¡Es la puya, verdad, eh! ¡Es asquerosa, tío! ¡Anulo, mufa! A ver ¡Anulo, mufa del todo! A ver, ¿tiene azul? Sí que tiene, sí ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Ay! ¡Me cago en la hostia! Vale, vale, pensaba ¿Verde centra? Voy a igualar ahora ¡Uy, no tiene verde! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La partida eterna! ¡Uy, va! Ah, mira, está igualando, está igualando No, yo sí que estoy igualando ya Bueno, Axo ya está muy desigualado Es que si es verde tampoco tienes Ah, pues sí que tiene, sí ¡Ay, sí que tenía, sí! ¡Y Pato no, Pato no! Lo tiene guardado De verdad, eh ¡Pato no tiene verde, eh! ¡Hosía, Paul! Paul igualado No, me lo puedo creer ¿Le va a tocar un más cuatro o algo? ¿Un más dos? Ya sabía yo ¡No! ¡Stop! ¡Hostias! ¡Hostias, Pato! ¡Hala! 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 ¡Hala, hijo de puta! ¡Hala, antes de la partida, tú! ¡Toma! ¡Me cago en la hostia! ¡Me lo como yo! ¡Pero tío! ¡Ah, no! ¡Pero tío! ¡Qué brutalidad es esta! Estábamos a punto de ganar todos, eh Ya Ahora robo yo ¡Hola! Toma No, pues Pues no me da la gana Ha sido automático, eh Lo prometo I promise ¡He sido yo! ¡Me la estampo! He inventado el teclado ¿Por qué he hecho esa mierda? No entiendo por qué he hecho eso ¿Fumo? Me acabo de fumar un porro, eh Tenía para tirar Y he sido gilipollas Para mí ¿En serio? No puedo tirar ninguna Voy, 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 voy Digo, igual no tiene amarillo ¿Te imaginas? Se pone a robar Hay 80 cartas Pues yo no tengo amarillas Ahí te lo digo ¡Hostias! ¿Pero cómo no podéis tener Con tantas cartas ahí? Yo tengo de todas La vida es injusta A mí me lleva tratando mal la vida Desde el año 87 La vida es durísima En ese fue en el que empezaste a ser autónomo, ¿no? ¿Qué dije? ¡Qué gracia! ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma mi vida! De verdad Pony no está atento, eh Pony no está atento No, no A ver, voy a empatar, ¿vale? Un poco La situación ¡Qué hombre! ¡No, hombre! ¡No! ¡Vamos de boobies! ¡Uy! ¡Spawn the bully! ¡Uy! ¡No, perder! ¡No juegas! ¡Me cago en la hostia! ¡Me vas a jugar! ¡Necesito descartarme cuatro cartas! ¡A la belga! ¡A la verga! A ver, tíete, tíete, tíete ¡Belga, huy puta! ¡Sigue! ¡No, me la devuelve! ¡Eh! ¡Hostia, ese ping-pong! ¡Velga! Y te cambia, pa' colmo Y pa' colmo te cambia ¿Otra amarilla? No, trae tira de azul Es que se deducan mucho ¡Aaah! De esas que te gustan mucho ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Joder! Bueno, sigo teniendo pocas Bueno, a ver, pocas Vete lo que cabe Bueno Tengo más que al inicio, ¿eh? ¿Pero tú quieres más? ¡No, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me cago en la puta Me he empatado con vosotros Y tenía dos cartas Ya había robado toda la baraja Me he robado todo Tenéis un compromiso importante esta semana Porque la partida igual de los cinco días No, no, no Yo no tengo nada que hacer, ¿eh? Sí, le estoy dando ya random A la verga Ya le doy por darle ¡No! ¿Qué hacéis? He hecho un jugadón, la verdad Pues toma Vale ¿Sí? ¡Toma! ¡Mierda! Esa sí me la es como, la verdad ¡Devolución! ¡Devolución! O sea, os podéis creer que tengo todo amarillo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eh! Oh, pues ya tiene variedad Me cago en... Buah, 18 cartas ¿Alguien quiere robarme? Ahora tiene variedad Vale, a partir de ahora la baraja para robar soy yo, ¿vale? Vale ¡Ay! ¡Toma! Voy a elegir ¡Oh! Sorry ¿Qué dices? Ah, bueno, va para Pato Es que si no me lo comía yo ya tengo muchas cartas No, pero no es lo que es No, está feo Está feo Está feo No voy a decir nada, pero tengo dos cartas, ¿eh? Ojalá... Ojalá sea un bonífaro que acabas de hacer, ¿eh? Ya, ya, la verdad que sí ¿Rojo tienes? ¡Ay, sí tiene! Sí, parece que sí ¿Oficial? ¿Quién ha cambiado? ¿Quién ha echado...? Hostia, hostia Eh, os he escrito por WhatsApp Eso no vale, ¿eh? No, os he escrito por WhatsApp ¿Qué dices? Así es Así es No, os he puesto contra mí, tío ¿Qué dices, tío? ¡Ay! Toma ¡No! ¡Uy! Sí, también, todo el rato Claro Tres veces Exacto No era para mí, ¿no? Ahora No, hombre, no, no, hombre, no Si yo tenía cartas Bueno, ya, ahora tienes más Ahora tienes más Ahora tienes... Bueno A elegir, ¿no? Ahí Me las como, tío Qué putada más grande Estaba mirando el chat Me entretuvieron Vanía a todos los que estaban hablando Espabilen, espabilen Espabilen, espabilen ¡Ay! ¡Ay! Que Axo tiene dos, ¿eh? Cuidado con eso Nada, nada Palacios Eso es que te ha buggeado el número ¡Dale! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Dale! ¡Veis! ¿Para qué habláis? ¡Veis! 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 ¡No se puede hablar! ¡No! Tú tiras Tú tiras No se puede hablar, la verdad que no ¡Mierda! ¡Toma! ¡No se puede hablar! ¿Veis cómo no se puede hablar? Tenía la mano en la espalda Que me duele La mano en la espaldita Sí, tenía la mano así Como tocándome la espalda ¡Oficial! No, que va a ganar La orellita ¡Qué va, qué va! Me voy a comer como cinco o seis Lo sé ¿Qué color no tienes? ¿A? ¡Ay! 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 ¡Qué regalo! ¡La regaladinha! ¡La regaladinha! ¡Oh, qué bueno!